Si quieres marrillo, tenemos sabor Te rio, tenemos sabor Me ha dado el amor Y en uno que empiezo Te rio, te rio, te rio Me he dado el amor Te rio, te rio, te rio Te rio, te rio, te rio Te rio, te rio, te rio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!